Nos Cuidamos te invita a seguir las siguientes recomendaciones. Tu salud mental y física son importantes. ¿Sabías que la alimentación durante el turno de noche es fundamental para mantener tu energía y favorecer el óptimo rendimiento laboral? Aquí te dejo algunas recomendaciones sobre qué alimentos priorizar durante un turno de noche. 1. Intenta mantener un horario regular de comidas. Planifica y lleva alimentos saludables para consumir durante tu turno. Esto te ayudará a evitar la tentación de consumir alimentos poco saludables o procesados. 2. Escoge proteína de buena calidad. Idealmente de origen vegetal, favorece el consumo de legumbres, semillas y frutos secos. 3. Escoge carbohidratos complejos en lugar de carbohidratos refinados. Los carbohidratos complejos liberan energía de manera más gradual y te ayudarán a mantenerte saciado durante más tiempo. Por ejemplo, granos integrales como avena integral, arroz integral, quinoa. 4. Incluye frutas y verduras para obtener vitaminas, minerales y antioxidantes. Puedes llevar contigo fruta fresca para consumir durante el turno. 5. Es fundamental mantenerse hidratado durante toda la noche para mantener un buen equilibrio hídrico. Puedes consumir agua, infusiones de hierba o tés sin cafeína. Toma en cuenta que cada persona es diferente y pueden haber necesidades individuales específicas. Nos cuidamos para poder cuidar de otros.